Yo, yo, ¿dónde están los boricuas? Seguro, estamos aquí, estamos aquí. ¿Quién dijo que esta gente no está más ready? Esta gente está más que ready. Ellos están ready. No están ready. ¿Viene Nice? Vamos a empezar con esto. Viene, viene una bulla los boricuas. Viene y dice, ¿dónde está la nena que le gusta? Dice... Ella quiere que le den. Hace rato está buscando. Ella me quiere volver. Y yo que me estoy dejando. Ella quiere que le den. Hace rato está buscando. Ella me quiere volver. Y yo que me estoy dejando. Y yo que me estoy dejando. Y yo que me está provocando. Siento que con la mirada tú no estás tocado. Me tienes loco y hasta que yo estoy sudando. Má. Vamos a dejar esa verse. Si tu cuerpo con el mío quiere envolverse. Eres brava con tu combo. Sabes defenderte. Wow. Tienes más voltaje que un tazel. Por si mamá mami. Te guía. Tu me encanta el flaco. Y como te maquillas. Quisiera que conmigo te cogiera una estrella. Y a tu novio un pa. Te te pede en una silla. Y a tu novio un pa. 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 está mirándome, está mirándome, ya le gustó como Everone Flow, y se pasa provocándome, pero mi mamá, échate pa'lá, que eso era muy lindo lo que será yo probar, será de no ser que me quiera, me quieres mal, tú has desplegado mi distinto animal, no te pongas trímida, échate pa'lá, si eres mucho, bla bla bla, échate pa'lá, porque me agresiva, mamá, échate pa'lá, tú eres la que quiero, déjate llevar, déjate llevar. Ella quiere, quiere, hace rato está buscando, ella me quiere volver, y yo que me estoy dejando. Ella quiere, quiere, hace rato está buscando, ella me quiere volver, y yo que me estoy dejando. Viene, ¿dónde están los boricuas? Y le dice, un saludo a todas las compañías que se encuentran hoy aquí, Sandor Music, Los Synthetizer, a todos ellos, como están en todo local, gracias a ustedes. ¿Qué? Oye, Nath, para un momento. Yo estaba hablando con... Con Loenela allá atrás, yo le decía, oye, de verdad que las mujeres boricuas son las que dan órdenes en su casa, de verdad que sí. ¡Lieva! Ahora va a seguir con esto. No, papi, que es así. Dime que no. ¿Quién, quién entonces es el que manda en la casa? Nosotros hombres son los que mandamos. ¡No! ¡No! Yo te lo voy a comprobar ahora mismo. ¿Dónde están las mujeres? ¡No! 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 Que todos aquellos que se sientan orgullosos de ser Boricua, que se encuentran en esta hora aquí, que levanten las manos y digan conmigo sí. ¡Dile, hey! Vamos a ver si es verdad. ¿Que entiendes? ¿¡No! ¡No ! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién le dicen? Yo soy tu Yes RUSSA Pa' que tú lo sepas, yo soy boricua Pa' que tú lo sepas, yo soy boricua Pa' que tú lo sepas, yo soy boricua Pa' que yo lo sepas Bueno, espérate, espérate, espérate Se oyen más las nenas que los nene ¿Tú puedes creer esto? Ya, tres, ustedes son las mejores, de verdad El mejor público de Femina que he tenido son ustedes, de verdad Ya, hablan Ahora, yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vienen todas con las manos de la pera Ahora, ahora No las veo, no las veo, ¿dónde están? Levantan las manos Viene, viene, ahora todas esas nenas lindas Que levantaron las manos, que ya las vi, las tengo seteadas ¿Tú sabes cómo hoy me dicen? Rastri, rastri yo ¿Verdad? 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 Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale, dale, dale Así mismo Dale, dale Camisa Camisa violeta Quiero verla hasta abajo Dale, mira Ponla arriba y dile, dile Dile Hasta abajo J-Nars 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 Hasta abajo Dale, dale, dale Señale, señale Orgullo boricua Dile, dile Vamos a ver Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale, dale Dale, dale Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale El rastrillón, cómenlo in él Cómelo in él Más, quieres bailar conmigo a sola Más, vengas y pégate Más, quieres bailar conmigo a sola Más, vengas y pégate Tendrás cara de santa, pero ves en la bandida Ella no está activa, le gusta pasarla bien con sus amigas emotivas Por el tempo que está bien rica, mucho más Y nos vamos a hacer maravillas Viene mi gente, este es Loinel y Rastrillón para ustedes Ya tú sabes, rompeso a la récord Dile Loinel A ella le gusta el perreo y le canta el guayeteo Sin que nadie la moleste y que le mete bien a fuego Cuando bailo contigo yo te galo por el pelo Tú me dices al oído que yo tengo vuelta de toda de bien duro Hasta abajo bien lento La noche está buena para pasarla bien a fuego, chica como tú Yo nunca había visto tú lo baila bien Que alimenta mis deseos Más, quieres bailar conmigo a sola Más, vengas y pégate Más, quieres bailar conmigo a sola Más, vengas y pégate Ella a mí me encanta, pero tiene algo malo y es que todo lo recauta Súbete esa falda, tierra trillo o enje que te tiene bailando Eso a ti te encanta, por eso en la palabra ya tú estás sudando Súbete esa falda, tierra trillo o enje que te tiene bailando Eso a ti te encanta, por eso en defensiva ya tú estás sudando Má, quiere bailar conmigo a sola Má, ven y pégate Má, quiere bailar conmigo a sola Má, ven y pégate Yo, este Rastri y yo con el Loiner, ya tú sabes, Rastri y yo, Loiner y Rastri y yo Ahí nos pueden enviar un friend request a Facebook Ya tú sabes, Nice TV en la casa Espérate Nice, Nice, espérate Es que me llegaron invitados nuevos Yo quiero ver esa gente bailando, esa que están ahí Tú la del pantaloncito blanco Y tú también, te quiero ver así también perreando, vamos a ver Dale no se a ti, mira, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora La de la tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora La de la tímida, rompe abusadora La bandidora 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 La hombre, la hombre Ponme un demo ahí Para él Representación de los hombres Ahí tenemos al hombre Ahí vamos a ver Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Al Pepe ¿Quieres bailar al Pepe? Dale Dice Uno Dos Bueno mi gente, aquí los dejo, los quiero de corazón, los queremos, gracias por apoyar el talento local, que Dios los bendiga, Rompezuela Record. Gracias, no viene nadie, me quedo yo. Ok, bueno, para mí es un placer y un honor presentarle a dos grandes artistas. Te gustó el nombre, te gustó. Y no es el nombre, es que es lo que alguien puede hacer con él. Así es, esto dice, boricua. Dile, boricua. Boricua. Mira cuántos ya comieron fritura, cuántos, cuántos están en dieta. ¿Dónde está lo que está en dieta? ¿Dónde está? Se odió, se odió la dieta hoy. Dios, es solo la fritura y en el dieta, ¿qué no? Ya. Viene, dice. Viene, dice. Y pagar la mente sana. Pagar la mente sana. Oye, ese gorillo me lo voy a llevar pa' casa, te lo juro. yo sigo aquí cobrando donde están los míos oye después que lo compartas conmigo si tú lo compartes conmigo seguimos cobrando aquí cobrando doble esto es doble mira no te acuerdas tú sabes que fue que no te bañaste hoy es sábado tú sabes que hoy te toca ¿verdad? hoy te toca ¿te diste cuenta? papi tú eres mi rumen acá me da eso mira ya estamos ready estamos ready no estamos ready el hombre dice que que tiene que comer miel de abeja con limojo vamos a presentar a esa gente ok ¿dónde están los latinos? ¿dónde están las mujeres?